Norma Lozada a cargo del registro civil de nuestra localidad del Bolsón. Norma, contanos cómo estás, cómo se encuentra en estos momentos la oficina. Sabemos que permanece cerrada en el marco de la cuarentena. Para pasar la información a nuestros vecinos, importante para que sigan quedándose en sus casas. Hay trámites que se pueden hacer de manera digital, pero hay muchos trámites que van a tener que esperar hasta que se puedan reincorporar las actividades en las instituciones. Contanos cómo estás. Sí, Romina, muy buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, sí, como ya de conocimiento público, las oficinas del registro civil, la que está ubicada en Perito Moreno y Paso, está cerrada. Nosotros lo único que estamos haciendo y por autorización de la dirección y de acuerdo a la ley vigente, únicamente estamos haciendo las defunciones. No estamos haciendo ningún otro tipo de trámites. Solamente tenemos una página, que es la del registro civil, que ya, bueno, es de conocimiento también, es únicamente para consultas. También hay para consultar el DNI. Y aquellas personas que hayan solicitado su documento, mayores de 18 años, su documento no ha llegado, lo pueden hacer vía digital, que les va a ir por 30 días. Hasta que, bueno, si no llegan y cuando nosotros estemos con las oficinas abiertas, se reanudan nuevamente los trámites, o ver si ha llegado, porque algunos trámites, algunos documentos están en el correo. Algunos para que la gente lo retire y otros que están en sobres, que nos han llegado a nosotros, que nosotros estamos pasando por ahí una vez por semana al correo, para ver si ha llegado documentación. Bueno, nosotros tenemos documentos en la oficina, pero claro, no los podemos entregar porque no podemos estar en contacto con el ciudadano. Pero, excepto alguna urgencia, urgencia, urgencia de alguna persona mayor que lo necesite, que tenga una extrema necesidad, bueno, nos acercaremos y se los entregaremos. O sea, eso ya es algo muy personal, algo que no deberíamos hacer, pero si es necesario, lo haremos, o lo haré, me tomo el compromiso. Claro. Pero, bueno, momentáneamente son esos los trámites, hay una página para consultas y el resto de los trámites, adiciones de apellidos, reconocimientos, rectificaciones de actos, todo eso, todo ese tipo de trámites van a tener que esperar. Vemos la próxima semana a ver qué es lo que nos están indicando, si hay reapertura de oficinas o no, pero eso, bueno, eso ya es algo que nos van a delegar las autoridades competentes. Bien, entonces, muy importante remarcarle a los vecinos que el registro civil continúa cerrado, hay cuestiones excepcionales con el tema de los nacimientos, que nos comentabas que el hospital sigue realizando esta certificación de nacimiento, ¿no? Sí, los que son nacidos en el hospital, sí, no están en el hospital en sí, la oficinita. Claro. Creo que está en la casita del Sol. Sí. Ahí tampoco se hacen los nacimientos en el hospital, sino que pasaron a la clínica. Así que, bueno. Sí, no, es bueno también informar porque a la vez que he ido a la oficina a hacer el trámite de disfunción, veo gente ahí en la oficina leyendo carteles, esperando que abran, y bueno, informamos que las oficinas del registro no están abiertas al público. Claro. Sí, por eso es muy importante que los vecinos sigan cumpliendo la cuarentena de manera obligatoria porque las instituciones continúan cerradas, todavía no, desde provincias se continúa con las instituciones cerradas. Sí, como mencionabas, Norma, hay información en las páginas web de todas las instituciones. ¿Recordás cuál es el sector que hay que ingresar a las páginas de la provincia? Ay, a ver, aguardadme un segundito. No, no lo tengo, lo tengo en mi celular. ¿Es en la plataforma? Lo tengo lejos. Sí. ¿En la página de la provincia? En la página de la provincia. Es decir, ahí también pueden conectarse con la parte de documentos y entra con su número de trámite para ver la situación de su trámite también, de su DNI. Bien, 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 bien. Bien, muy importante que los vecinos, los trámites sabemos, los trámites en general van a tener que esperar hasta que, como mencionabas, se reanude la actividad, Norma. Así que hacer pacientes, solo aquellos que tengan excepciones muy importantes de suma importancia, solo a esas personas se les va a poder direccionar de alguna manera seguramente el trámite que tengan que hacer. Pero es muy raro también, ¿no? Porque en este momento está todo cerrado. Sí, 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 sí. Así que, bueno, más decirle a la gente, por favor, a cuidarse, no salgan. Nosotros tenemos que salir porque es nuestra obligación. Pero, bueno, cuidémonos porque la provincia está bastante complicada. Norma, gracias por toda la información y seguimos en contacto los próximos días para ver si sufren novedades. Bárbaro, bárbaro. Así estaremos. Bueno, gracias, Normita. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Cualquier cosa, llamame al celular de la empresa, que yo esté laburando con el celular. ¿Viste? Bárbaro. Así que llamame y pasame info que tengas para los vecinos, ¿vale? Listo, listo. Bueno, Norma. Gracias por llamar, ¿eh? No, gracias a vos. Besote. Cuídate. Chao, Romina. Vos también. Chao, chao. Gracias, Normi. Chao, chao. Chao, madre. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.